Compañeros, ahora nos encontramos aquí con el campeón del mundo y mejor jugador joven del último mundial, Enzo Fernández. Enzo, muchísimas gracias por tu tiempo y por hablar con Parvon Plus. ¿Cómo te sientes aquí en Inglaterra? Ya te vas adaptando, se te ve muy bien, muy dinámico, tocando muy bien la pelota, agresivo en el medio del campo. ¿Cómo te va aquí en el fútbol inglés? Anoches. Bueno, como dije antes, adaptándome a poco. Es una liga difícil porque vengo de una liga portuguesa que tal vez el fútbol es más de juego, acá mucho más veloz, mucho más físico. Así que nada, adaptándome a poco, sé que me va a llevar un poco de tiempo, pero siempre apoyándome a mis compañeros, en el cuerpo técnico, para que sea todo más fácil y más rápido. Tú como jugador, ¿qué características tiene que tener un entrenador o el nuevo entrenador? ¿Qué te gustaría tener en el banquillo? ¿Qué características tiene que tener? No, no voy a elegir, no voy a dar opiniones sobre eso, pero yo siempre me caracterizo por tener la pelota, por jugar un buen juego, por sumar pases y nada, me gusta ese tipo de juego a mí, de tenencia y sumar pases y después atacar los espacios. Pero bueno, no voy a opinar del técnico que tendrá que venir acá o el técnico que va a venir, la verdad que no tengo idea, no sé, el que vendrá va a estar bien y vamos a tratar de hacer lo mejor posible para Chelsea. El gol que le haces a México en el Mundial es el gol más importante de toda tu vida y de toda tu carrera, ¿no? Sí, sí, como dije antes, hace tres años que arranqué mi carrera y al poco tiempo me tocó jugar un Mundial, la verdad que soy un privilegiado. Agradezco mucho a mis compañeros de la selección, al cuerpo técnico que han confiado en mí, así que sí, el gol que le hice a México lo pongo como primero en mi carrera. Fue un gol muy importante para mí, para Argentina y bueno, sí, ese lo pongo primero en la lista. Me gustaría enseñarte un video que lo logré grabar en la zona mixta después de la final del Mundial, ahí estás tú, junto a Messi, cantando con todo ahí en la zona mixta. ¿Qué recuerdos tienes de ese formidable día, no? Ahí estás tú en primer plano con tu trofeo. Sí, la verdad fue un día histórico que ha grabado en mi corazón para siempre. Algo muy importante para mí, ser campeón del mundo no es nada fácil, lo logra muy poco y como dije antes, soy un privilegiado de poder decir que soy campeón del mundo y bueno, agradecer siempre a mis compañeros y al cuerpo técnico que han confiado en mí. Sí, esa etiqueta nunca se te va a quitar. Enzo Fernández, muchísimas gracias por hablar con Paramount+. Regresamos con ustedes, compañeros. Hay las palabras del futbolista argentino de Chelsea. Regresamos con ustedes. Ah. Yeah. Ah. Yeah. Ah. Gracias.